Y si, la verdad fue así, la propuesta de ellos, o sea yo recibí un llamado de Toyota Gasur Racing a través de un contacto que trabaja para el rally acá en Carlos Paz de que ellos estaban interesados en hacer un video institucional con un artista local de cada lugar en donde el rally en Latinoamérica pasa me pareció una hermosa idea, me pareció genial que convocaran a un artista local que no convocaran a otro y bueno, decidí que sí, que era una buena propuesta así que me puse en contacto con la gente de prensa de Toyota y ellos me llamaron para venir a pintar ¿Qué obra realizaste? Hice, bueno, fue un desafío para mí porque en realidad yo pinto orgánico entonces me llamaba la atención tener que pintar una máquina, lo cual era todo un desafío pero bueno, logré fusionar el auto que ellos usaron para la competencia con el espacio ese orgánico y cósmico que hago siempre así que se logró una buena fusión, me parece que es interesante la idea de la máquina y la naturaleza como unidas en este caso más que es el rally así que me pareció una buena idea, decidí hacer ese boceto llamé a Fernando Brozincevic como asistente para poder hacer las cosas más rápido y terminarlo a tiempo y bueno, el clima por suerte los últimos dos días nos acompañó y lo terminamos así que nada, feliz de haber participado ¿Y arrancaron este proyecto el jueves? Arrancamos el proceso el jueves, bajo la lluvia, lo cual fue mucho más complicado de lo que imaginábamos la idea inicial era hacerlo sobre una pared pero bueno, el clima no nos acompañó y decidimos hacerlo directamente sobre una madera y bueno, nada, ahora no sabemos a dónde ir a parar esa madera dicen que Estonia, no sé pero bueno, nada, fue muy divertido igual y la pasamos bien incluso bajo la lluvia Seguís sumando experiencia a nivel profesional, ¿no? Luma, impresionante después de todo lo que pasaste de tu enfermedad, la recuperación, ¿qué pensás de esto? Yo estoy feliz porque yo ya había dicho antes que yo quería seguir trabajando y quería trabajar aún más, mejor de lo que amo creo que, bueno, ustedes lo saben, no hay nada más hermoso que trabajar de lo que uno ama que ganarse el pan, que vivir la vida haciendo lo que uno ama así que estoy feliz, ¿qué más puedo decir? Contenta, muy contenta Bueno, obviamente no podemos no preguntarte que te pudiste sacar la foto con el piloto que muchos habríamos querido tener al lado, ¿no? Latvala Yo recibí muchos mensajes de ¡Ey! ¡Qué bien que quedan al lado! No sé Voy a tomar eso como... No, no un divino Son gente muy correcta, muy respetuosos todos, todo el equipo conmigo Me trataron como una reina Creo que era... Bueno, no, hay varias chicas en el equipo pero la verdad que me trataron muy muy bien a los dos, a Fernando y a mí y nada, realmente quedó la experiencia abierta para hacerlo de nuevo porque realmente me pareció una idea fantástica de parte del equipo de Toyota y todos ahí colaborando y ayudando y sintiéndose como fascinados con esto del arte y demás la verdad que es una propuesta bárbara para mí que nunca había vivido el rally desde este lado, más que genial ¡Gracias!